Ante todos ustedes, el primer ganador del ticket Buenos días chicos, día número 67, dando la vuelta al mundo en 85 85, allá perdido Y esperate que no va al vivo y llegamos al 90 Por mi me encanta en verdad, eh Llegaremos al 90, jopo, ya no se puede llegar Debido a ese cambio de planes de 5 días más, nos hemos visto obligados a encontrar un sitio donde lavar la ropa Porque bueno, hasta el día 80 quizá llegaba, ¿sabes? Pero al 85 creo que ya no, así que aquí estamos el Borja y yo De buena mañana, los únicos limpios, eh Jopo nos ha acompañado pero en realidad no lleva nada Lavar la ropa porque está Lili, si no ni la lavo, bro Eso es mentira, eso es mentira porque la lavo en todos los hoteles, ¿no? Pero, nada más que con tantos días En todos los hoteles No, pero todos los cantos días, nada más que los uso, los lavo en el grifo Bueno, no sé lo que hará Borja en otros hoteles, Jopo Pero Borja y yo estamos llevando ropa y tú solo nos acompañas pero no traes nada de ropa No, porque yo voy a comerme una buena hamburguesa ahora, de la buena 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 que es un sitio bomba Y ya después traigo mi ropa, tranquilo Jamás traerá la ropa, chicos Vamos a ver si encontramos un sitio donde nos limpien un poco la ropa Porque, bueno, ya creo que es el día 69 con esta camiseta Entonces, bueno, creo que hace falta cambiar un poco pero es que ya está fatal Hola Sí, es bueno, eres un perro bueno Hola, no sé si acercar mi dedo porque a lo mejor me lo comes Sí, mira, vamos a limpiar la ropa Laundry en inglés English, laundry, ropa Oh Sí, quiere que le acaricie porque es un perro bueno Sí Uy, la pancita también quieres que te la rasque Sí, te gusta que te rasque la pancita Sí, te acuerdas cuando eras un gato sin pelo y tenías unas pulguitas Te la rasco, te la rasco todas las pulguitas Sí Buah, me recuerda mucho a mi perro Rocky Que justo siempre que le acariciaba se tumbaba para atrás para que le rascase la pancita Y me acuerdo que tenía como unas cosas que desprendían los árboles Como el pegamento de los árboles porque a él siempre le gustaba jugar entre los árboles Y me acuerdo que le rascaba la pancita y no me gustaba mucho porque estaba áspera y sucia siempre Y no sé, ahora me gustaría volver a acariciarle la pancita Sí, eres bueno Rocky, descansa en paz hermano Bueno, me voy a lavar la ropa, adiós, sí, adiós No, no quiere que me vaya, no quiere que me vaya No quieres que me vaya, que no quieres que me vaya, que no, a que no Adiós, lo siento, Rocky argentino, adiós Así me quedé yo cuando ella me dejó Hay otro bueno, hola, otro que es bueno, sí, hola ¿Quieres que te rasque la pancita? Sí, quieres que te rasque la pancita, tú también eres bueno, también eres igual que mi perro Rocky Hola, hola, sí Mira como se le cae el labio ahí del placer de rascarle la pancita No te pongas celoso, no te pongas celoso, que celosones, eh Bueno, van a hacer cosas indebidas ya chicos, les dejamos solos Intimidad, por favor, intimidad, por favor Otro de los motivos por los que lavamos la ropa también es porque dentro de nada nos reunimos con los tres ganadores del ticket dorado No queremos que vengan y olamos mal, ¿sabéis? Es importante siempre chicos lavar la ropa Por si acaso ha tocado alguna genta, ¿no? Ah, no, eso no Pero está bien, sí Vale, Pato Hola, buenas Para lavar la ropa te podríamos pensar aquí Pero va a ser para el lunes Ah, para el lunes Sí, porque mañana abrimos Oh, ya está Si sabes alguna lavandería que se pueda para hoy es mañana, vamos Tienen una cuadra para allá, otra lavandería, pero... Una cuadra para allá Vale, gracias Bueno, pues igual se cancela el plan de lavar la ropa, eh chicos En verdad no estaba tan mal con la camiseta del Madrid Si duró 69 días, 71, no pasa nada Hola Eh, ¿se puede lavar la ropa aquí? Sí, se puede lavar la ropa Ah, ¿y para hoy dónde estaría? A ver, traemos como una bolsa, sí Entonces para hoy el amor subello Vale Pero con cuento Vale, ok Ahí va mi vida de 80 días, bro Sí, he metido toda la maneta Ahí hay polvo de Tanzania todavía Hay leones ahí y todo Vale, muchas gracias Chao En verdad chicos, si con esa bolsa, ¿vale? Hemos estado casi ya 70 días sin oler mal, ¿vale? En plan, aunque digamos lo de la coña de oler mal Yo no considero que huela mal Ninguno hemos olido mal Hasta copa ha olido bien O sea, esta vuelta al mundo tema de olor ha sido mucho mejor Pero si nosotros podemos aguantar el buen olor Con una bolsa así Viajando por el mundo Chicos, no tenéis excusa en vuestra casa, ¿vale? No quiero escuchar a vuestra madre diciendo Hijo, lávate que huele mal No seáis marranos, chavales Hola Sí, dime ¿Verdad? No, futbolista Ah, porque mi hijo... No, yo pensé que era un youtuber que él sigue No, algo por el mundo No, Bellingham Me llamo Bellingham ¿Bellingham? Sí Ah, no, pero te iba a pedir un pedido para mi hijo Ah, vale, sí, sí, claro Un saludo aquí de Bellingham para Seba y los amigos Otro abrazo, chicos Otro de Otil, otro de Otil Un saludo Cuidaros Chao Gracias, chicos Chao Hola, sí, un perro bueno Ah, no Se asusta Este no es tan bueno Este no es tan bueno No eres tan bueno No, sí, en el fondo, sí En el... No, no No, no Me encanta este pueblo Está todo lleno de perritos por la calle Vámonos, chavales Eh... Eh... A ver, espera, ponte ahí Ahí está, ahí está Muchas gracias, chicos Hola de nuevo Chao Luego Qué perros más raros hay en estos pueblos Hola Sí, a ti no te arrasco que me muerdes Real Madrid o Barça Barça Yo no me puedo hacer la foto con él Lo siento Lo siento Que es broma, que es broma Esto me está doliendo, eh, chicos Esto me está doliendo Perdón, me duele la tripa Y bueno, ahora comidita romántica Solo para los que limpiamos la ropa Hola, Borja ¿Ya estás bebiendo, tío? Sí Un milito ¿Cómo que...? Pues también la lava Va a empezar cuando comas tierra a la boca, ¿vale? Si me matéis esto porque yo... Yo también la lavo, la ropa Mentira, mentira Está grabado que no ha venido con nosotros En Costa Rica ¿Dónde? En Costa Rica En la casa esa En Costa Rica En Tailandia la última beta Adrián, madre mía Si eso fue el año pasado ya Iros a tomar por culo Mira, sí Bueno, qué mejor manera de inaugurar Argentina Con una buena parrillada Un buen asado argentino Que es, yo creo que de lo más típico aquí de comida Me encanta la comida argentina No sabéis lo buena que está No he comido nada en todo el día, ¿vale? Entonces voy a devorar A Paconi le gustaría estar aquí, chicos Por cierto, soy el único que devora el pan Siempre antes de que llegue la comida Porque siempre va a los sitios con hambre En plan Es como que llega el pan y todo el mundo arrasa, ¿sabes? Arrasando con la salsa y todo A ver, ¿esto qué es, Borja? Porque lo hemos pedido porque tú querías Provolone al horno Provolone al horno ¿Qué es exactamente? Queso con tomate Que está bombísimo Queso con tomate A ver Madre Pero si esto está friendo y todo Madre Madre de Dios, Manolo Madre mía, Paconi ¿Dónde estás? Pero eso es solo queso ¿Eh? Eso es solo queso Que va, esto está increíble, bro Esto, Paconi, estaría orgulloso de mí Como estoy divulgando esta maravilla alimenticia, bro Experimenta Dios Madre Es como una pizza Es como una pizza Madre, madre, madre Spiderman Cha-cha Pobel, fan más promedio de Spiderman Le ha traído un poco de crema Porque se ha quemado el Borja De la ansia de cogerlo rápido Se ha quemado Gracias Madre mía No me acordaba que venía al horno Y me he reventado el dedo Pero nada, me he hecho crema y se me pasa Pues mira, pequeño tip Si alguna vez venís a un restaurante así de asador y tal Y os quemáis el dedo con la cazuela Pedir crema Que seguro que os lo dan No me lo creo chicos Me acabo de manchar La camiseta del Real Madrid No, 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 no Mirad que manchita ¿Veis esa manchita de ahí? En plan Es la típica Que parece que no Pero me está jodiendo la vida No Me voy al baño, ahora vengo No, 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 no Me niego Me niego Me niego Me niego No, no Ahora mejor Aunque parece que me he meado Pero espero que se quite No Madre mía lo que llega por aquí Señoras y señores Mi amigo se ha abandonado Se ha ido al baño Y lleva media hora sin volver No sé si no tiene dinero O qué le pasa ¿Tienes un mantel para la camiseta? Eh, sí Sí Eh, mira como hecha humillo Sí, es bueno Rema Madre Qué espectáculo gastronómico, chicos Vanilla sex ¿Cómo se come aquí? Por favor Yo lo único que no me gusta la morcilla, tío Porque me imagino que es sangre Y me rayo Vale, a ver el cordero Que se supone que es el plato estrella A ver Guau A ver Es que el cordero de mi abuela Estaba a un alto nivel Este está muy bueno también, eh El cordero me recuerda a Navidad Bueno, y ahora de postre Mirad esta locura Pacón Y mira esta locura de aquí, chavales Fruto del calafate Con chocolate blanco por dentro Mirad Madre 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 A ver, a ver Testeamos fruto del calafate Que no lo había probado Hostia, es raro de cojones, tú Sí Uf ¿Qué sabe? Uf Está bueno La bless es el típico que no me gusta A ver, vamos a probar Al principio me ha asustado más Y luego me ha gustado más El tacto y tiene un toque raro al principio Tiene un toque glacialioso Está de puta madre Sí Ha sido muy sincero A mí me ha gustado también Pero al principio me ha asustado Uf Pues qué increíble me parece Que nadie aún Haya descubierto Dónde estamos Maravilloso la verdad Qué locura El FBI Ha fallado por fin Ay ¿Cómo estás, Jopa? Bien Acabo de escuchar Acabo de escuchar Algo aquí Nooo Mierda Había sido una pesadilla Eh ¿Dónde estamos yendo? Buenos Aires, bro Ah, eso es verdad Estábamos ya en el avión Uf, qué susto ¿Sabes lo que he soñado? El FBI descubría nuestra casa En medio del bosque Esa era la pesadilla Pero No No era real Todo un sueño Seguiré durmiendo Bueno, chavales Ya empieza la rayada con la Lili No, no, con la Lili no La Lili y yo vimos una peli Que se llama La Sociedad de la Nieve La conoceréis muchos Y ahora estamos en un avión ¿Y qué pasa? Pues que vamos a volar Por la zona donde pasó eso del avión Y estoy muy cagado NPC, NPC Por si pasa algo Ya está el cagado de turno A su estado Habla más alto Ya está el cagado de turno A su estado Por si se cae el avión Eh Se puede Se caer Se podría caer Lo malo que vamos En la zona de atrás Que en la zona de atrás Yo creo que fallecieron todos Entonces si en la zona de atrás Fallecieron todos En la peli Cuando la vimos No, claro Entonces ahora mismo Si caemos Vamos a palmar Pero bueno Esperemos que no Trasamos un poquito Llegaremos vivos Yo creo que puede que pase Pero bueno Esperemos que no Porque está miedo Está miedo La verdad ¿Alguna palabra, Lili? Nada Eso no va a poner No, dime Unas palabras Unas palabras Venga Jesús Estás que no lo mete el preso No, eso no ¿Por qué no? Es tonto Venga, que no va a pasar nada Venga, que no va a pasar nada Mira, mira Arrancale que tiene Bueno, chavales Pues ya hemos llegado Buena temperatura aquí en Buenos Aires Está calentito Calorcito Bueno, venga, dribaja Al final hemos sobrevivido No ha pasado nada Como decía Borja Que iba a pasar ahí en las montañas De la película esa rara Lo que sí que ha pasado Como en todos los aviones Es que me he reventado las rodillas Felipe, te quiero decir Muchas gracias Porque con tu chocolate Conseguí novia Felipe, yo no he conseguido Novia con tu chocolate Pero bueno, espero que sí Con eso lo vas a conseguir Sí Tienes unas poemitas Y con eso Unos poemitas Voy a por ellos Hola Esta chica quiere ser vlogger Un saludo para quien Sí, quiero ser vlogger Estudio turismo Soy teatrotista también Así que Dale ánimo Esta es la T Que va el Madrid Empate a dos a dos Último minuto Último minuto No grites, no grites No grites, no grites Madre de Dios, señores Que acaba de empatar el Madrid De ganar el Madrid En el último minuto Qué grande Carvajal Qué grande Carvajal Carvajal Gigante, gigante Nos han reñido antes Por sonido, ¿vale? Estábamos grabando un poco Y bueno, pues Estos estaban grabando En TikTok Y nos han reñido Cod, el Madrid Acaba de ganar En el último minuto Perfecto, estamos felices Y me acaban de comunicar Por el pinganillo De que acaba de llegar El primer ganador Del ticket dorado Del Instagram Que es el primero Que se daba Aquí el del domingo Ya sabíais Ha cogido un vuelo En jet privado Que le hemos pagado Y ha llegado Ante todos ustedes El primer ganador Del ticket Felipe Ford Señoras y señores Felipe Ford Gracias, chicos Grande, Felipe Compré todo el merch Y gané Como veis Aquí compré sus calcetines Compró la página web entera Me compró, de hecho Dreamboard.es Ahora pertenece a Felipe Te viene una prenda Junto a sus chocolates Entonces Ha ganado, chicos He ganado El segundo mejor bromista De mi clase Tiago Os lo presento Un amigo también de Argentina Amigo de Felipe También Nos lo presentó Felipe Y bueno Pues nos han venido a visitar ¿Dónde están? ¿Nos has traído chocolates Para nosotros, Felipe? Ah, detrás Detrás, detrás ¿Pero cuándo? ¿Hoy? Mañana ¿Mañana? ¿Y hoy por qué no? Pues es domingo Está cerrado ¿Es domingo? Ah, claro La gente descansa La gente descansa No, nosotros no Nosotros no descansamos El vlog no descansa YouTube no cierra el domingo La fábrica sí ¿Cuál es tu favorito? Felipe No, es el mío Mi favorito no está acá ¿No está aquí? No Mañana en la fábrica Mañana en la fábrica lo probarán Pero desde aquí Este, el Shaquilín Es muy bueno Yo les tengo que enseñar No sé cómo se come Cómo lo come yo por lo menos Pero por qué todos los chocolates Son como de amor Ahora entiendo Por qué el niño encontró novia El niño encontró de antes El niño de antes Claro, lo dijo Te quiero decir Mucha gracia Porque por tu chocolate Consigui novia Claro, claro Primero lo abrimos Bueno, si no está complicado comérselo Vale Es empresa número uno De chocolates en Argentina, ¿no? Correcto Correcto No esperaba menos Una vez lo abres ¿Qué se hace? Da la vuelta Primero, sacalo de ahí Da la vuelta ¿Qué tiene ese coso ahí? Tiene un coso blanco Un coso y uno mujer Bueno, lo mordes de arriba Lo mordes Como sacándolo de la tapa Ahí, te vas a sacándolo de la tapa Un juguito Ahí va Y ahí va a tener eso de ahí Grabalo Que es un jugo Y eso es lo más rico Que es lo que tenés que comer ahora Pero como ya directamente Sí, directamente Madre Muy bueno, ¿eh? Está increíble, ¿no? El Adri se lo ha pelado Como hacerlo Claro No me lo hago bien No, es que Adri, yo Madre, está buenísimo Yo pensé que iba a ser el típico Como con licor Que a mí no me gustan Es otra cosa Es el ingrediente secreto, ¿no? Claro El ingrediente secreto La cangreburio Claro, claro, claro Increíble, pavalo, chavales Yo no quiero que me acaben Lavar los dientes Vamos a ver Te vas a poner la excusa De lavarte los dientes Si estás bebiendo café cada minuto, bro Está mal aparato puesto, ya Buah, este me ha encantado, Felipe Creo que casi número uno, ¿eh? Después, si tú estás algo más con menta Tienes este que se llama Las mentitas Las mentitas Las mentitas Es chocolate con menta Chocolate con menta, efectivamente Este puedes comerlo como quieras A ver, es que como me salga de las narices, ¿no? Chocolate con menta A ver, hostia Es raro Está como ¿No te vas a hacer chocolate con menta? No ¿No? No Es como una especie de chicle con chocolate Parece coco desde fuera Hostia, es muy raro, bro Dios Es raro el cojones No está malo, pero es raro Bueno, en Estados Unidos es muy famoso No este, otro tipo de marcas, obvio En España no es muy famoso Yo creo que el chocolate con menta Pero también, sí, yo lo he visto en la menta Pero, bueno, a que sí, con naranja Soy un poco boomer, chicos Después, bueno, tenemos el cookie bon Que adentro tiene Marroc, o sea Yo les muestro ¿Marroc qué es? Esto es Marroc Ah, ese me encantó Bueno, esto Lo que tiene adentro Esto Ah, me encantó Lo necesito comer Me está entrando a ampe Por cierto, Felipe, ¿vale? Aquí donde le veis Ya sabéis que le hemos visto en Nueva York Le hemos visto en Miami Pasó por España ¿Vale? Ha estado en España antes de ayer ¿Vale? Y ahora está otra vez aquí Me tienes que decir la técnica de teletransporte Porque creo que la necesito Soy como ustedes, pero sin grabar Son o grabo Exactamente Solo va comiendo chocolate Y viajando Y spawneando Este es el Marroco, ¿no? Ese es Se llama cookie bon Es como Tiene Marroc adentro Y tiene como galletita, ¿no? Y tiene como galletita, sí Joder, joder Madre, como me estoy quedando, bro Es como va a estar detrás Me va a caer en la cámara Me va a caer en la cámara Mira, el jopa se está poniendo rojo y todo Joder, sal media en paz Buah, esto es increíble, bro Buah Top 1 de momento, ¿eh? Top 1 Faltan el Tibis Y el Feeling Que lo vamos a probar mañana En la fábrica ¿Faltan en la fábrica? Sí Por cierto, ya sabéis En mi Instagram Ponerme ofertas De cuánto me pagáis Porque le robe la receta secreta, ¿vale? Mañana en la fábrica lo haré Os lo paso Para toda la gente Empresas competentes de Argentina Hecho gracias Escribirme, chicos Y bueno, chicos Os explico el planning ahora, ¿vale? Voy a empezar un tren Que quiero que hagáis con vuestros amigos Que es muy divertido Que ahora os voy a enseñar Y después cortaré el vlog por aquí ¿Vale? Porque hoy vamos a intentar conseguir Pillar ese día de antelación Que habíamos perdido Porque lo necesitamos Porque en nada Volamos hacia Europa Y si no En todo ese día de avión De todas esas horas Volveríamos a fallar vídeo Y si no Se sumarían otros 5 días más Y si queréis que muera Pues es una buena opción Pero si meteréis un poco de aprecio Pues eso Básicamente Os recuerdo Si estáis viendo esto El domingo Faltan apenas una hora A lo mejor O algo así Para que saquemos el ganador Del ticket dorado en mi Instagram Así que Últimos minutos para participar Y a partir de mañana Lunes Ya os empezarán a llegar Los pedidos que habéis hecho En Dreamwolf De los calcetines Del MERS Que hayáis pillado Y os llegará Por sorpresa A dos de vosotros El ticket dorado En la prenda No avisaremos ni nada Porque queremos que sea Sorpresa para la persona Que le llegue Y ya sabéis que el día 26 Nos vemos las caras amigos Entonces el tren Que quiero que hagáis Con vuestros amigos Que voy a hacer yo Con mis amigos Es pedirle Por sorpresa A tu amigo Que te enseñe Cómo es Su para ti De TikTok ¿Vale? El algoritmo de TikTok Quieras que no Es literalmente Una Un reflejo De ti De lo que realmente te gusta De cómo eres internamente Y te puedo asegurar Que si te metes en el para ti De tu amigo de TikTok Y le salen cosas De desamor Todo el rato Imaginaos Es porque tu amigo Está mal Aunque no te lo diga Está triste O le duele algo de amor O si le sale a lo mejor Solo cosas De fútbol Te prometo que a tu amigo Le gusta el fútbol Aunque él diga que es del Barça Si le salen solo cosas Si le salen cosas del Real Madrid Tu amigo es del Real Madrid Entonces voy a preguntarle A mis amigos Por sorpresa Les voy a decir Enseñame tu para ti de TikTok Y si a alguien le sale algo raro Pues quizá vamos a descubrir Cosas de mis amigos Que no sabíamos Os invito a hacerlo Con vuestros amigos Y tengo miedo Tengo miedo De que me puedo encontrar Si os preguntáis ¿Cómo es Plex? A ver Me meto en TikTok Totalmente reiniciado Tiene que ser ¿Vale? 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 Un poco de desamor A ver Estoy empezando a rayar Chicos A ver Algoritmo de TikTok ¿Por qué de repente Ya no me pones a Spiderman, tío? Edit de Spiderman Look at myself Look at the sky Looking at her De verdad, chicos No sé qué está pasando Bueno, es que A veces Uno se pone melancólico Por las noches, ¿no? La quería tanto Que un minuto con ella Podría equivaler a No me acuerdo cómo era eso Bueno Veamos mis amigos Olvidad lo que os he enseñado yo Hola, chicos ¿Qué tal? Bien, aquí Mal Pero aquí he hecho así Y me da un codazo aquí Ah, bueno Quería deciros si me dejáis ver vuestro para ti de TikTok Rápido Sí Sí, tenéis que reiniciar TikTok, ¿vale? Primero Borja ¿Primero Borja? Sí Vale, TikTok reiniciado Ok Vamos a ver Fútbol Cinco metas en la vida Ser feliz Dinero Mis padres orgullosos Amigos leales Una chica Otra chica Le roban la gorra a Plex en Chile Bueno, un contenido bastante en EPC La verdad No me esperaba menos de ti A tu algoritmo iba a ser en EPC, Borja Vale A ver el de Lili, chicos Lo siento, amor Necesitas saber la verdad ¿Qué coño? ¿La necesitabas saber? ¿Qué necesitabas saber? ¿Necesitabas saberla a ti? Toda chica obsesionada con la vuelta al mundo Necesita A su amiga también obsesionada con la vuelta al mundo Ese es el para ti que me gusta, Lili Grande, Lili A ver el de Adri, chicos Miedo me da, la verdad Ojo Bueno La verdad, Adri Que no me esperaba menos de tu TikTok Ahora sigue mirando JP, a ver Déjame tu TikTok No te vas a librar Porque tienes una aplicación de Eh, ya will Me win exercise Me win exercise, bro ¿Qué estás hablando? Ah, ah, a ver Miedo me da el TikTok de Hopa, chicos Fercho, por la cara Fercho No, bloquea, bloquea No eres real hasta la muerte Bloquea, bloquea, bloquea No eres real No, bloquea Por mi madre que la has puesto tú, por mi madre No No me interesa Madre mía, bro Que no, que no Madre mía Como se han descubierto cosas hoy aquí Que no, que no Que no, que no Mira, que no Mira, que me salen cosas normales, bro Sí Sí, ahora Ni me enseñes más, Hopa Ya te, ya hemos visto, bro Que te gusta el Fercho No, ni le sigo No le sigo en ningún lado Sí, sí, ya está Borra eso, borra eso Anuel por mi madre Bueno, amigos Recordéis que os dije Que no íbamos a estar mucho tiempo aquí en Argentina Porque no teníamos mucho tiempo Pues bueno, creo que al final Nos quedaremos un poco más No sé, siempre que vengo aquí Me encanta esta ciudad Nos lo pasamos muy bien Y salen un montón de planes Como están saliendo Así que, pues nada Creo que eso nos extenderá un poquito Los días por aquí, por Argentina Voy a dejar el vlog de hoy por aquí A ver si hoy podemos ganar Ese día de antelación Ya sabéis que los vlogs Estos últimos días Han sido un pelín flojos Porque aparte De todos los desplazamientos Que estábamos teniendo que hacer Entre que estábamos subiendo El mismo día que grabamos Pues nos partía el día No podíamos dar el 100% Y yo me estaba rayando bastante Porque ya sabéis Que mi objetivo al final del día Es que el vlog sea lo más épico posible Que os lo paséis bien Que os olvidéis de vuestros problemas De vuestras rayadas De vuestros palmazos Aunque sea un ratito con nosotros Así que aunque quizá Este vlog dure un pelín menos Espero ganar ese día de antelación Y os prometo Que me dejaré uña, piel, sangre y culo En los últimos 15 vlogs Que nos quedan de esta vuelta al mundo Preparaos porque Se viene la recta final Y va a ser muy épica De corazón Gracias por estar ahí Un día más detrás de la pantalla Sabéis que estamos aquí Al final para vosotros Estamos roncando gente Un like y una suscripción Se agradece un montón Os dejo mi grupo de whatsapp Abajo en la descripción Nuestro instagram Drinkball.es Aunque ya se ha agotado todo Pues bueno También ya sabéis que lo tenéis Y nada Yo como siempre me despido Os espero mañana Portaos bien Bye Te las rasco Te las rasco Todas las pulguitas Si